La bandita, ¿cómo andan? Ahí nos vemos hoy en Zacapu, Michoacán, en el Zacapu Fet, junto al Cid, la Wunderzai, el Dani Mata, el Pichichino, la banda. Ahí nos vemos raza de Michoacán, se va a hacer un fiestón. Cáiganle perros, ahí vamos a andar echando fiestón con toda la banda, ánimo. Como va aventando el hombre en el Zacapu Fet. ¡Sácala! ¡Sácala! Ahí para que se lleven su toque de mota. ¡Ah, la pinche bandera ya! ¡Vamos pa' Michoacán! ¡Bien! 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 ¡Oh, mami! ¡Sí! ¡Bien! ¡Estamos para Zacapu Fet! ¡Sobre! ¡Bien! ¡A la pinche bandera ya vamos pa' Michoacán! ¡Ay, mami! ¡Oh, mami!